Bueno, regresamos a Death Space. Después de haber activado los paneles solares, hicimos un gran salto y necesitamos ir al distrito gubernamental para destruir. ¡Lef! ¡Maldita es fije! ¡Pero vamos! Y seguimos. ¡Seguimos! ¡Maldita es fije! ¡Maldita es fije! ¡Maldita es fije! Isaac, intentaré abrir la puerta de C.F. en tu planta. ¡Aguanta! ¡Maldita es fija! ¡Maldita es fija! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Maldita es fijaos! ¡Maldita es fijaos! ¡Suscríbete! ¡Mierda, Isaac! ¡Mierda! Tranquila, no pasa nada. Sí, sí que pasa. Esta mañana estaba aquí con 30 personas. Nos invadieron. Antes de que me diera cuenta los habían transformado. Y tuve que recorrer los brazos y las piernas a mis amigos para poder huir. Seguro que aún hay trozos suyos por aquí en alguna parte. Hey, lo sé. Lo siento. Y aquí estoy otra vez. No he hecho más que entrar en círculo. Saliremos de esta. Pensemos en cómo podemos encontrarnos. Bien. Hay un nodo central en la instalación principal. Te paso las coordenadas. No. 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 No, no. No, no. No. No, no. 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 No, 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 no. Tensión, tensión. No, 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 no. No, 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 no. Cadáveres en el espacio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Alto, alto! ¡Oh, Dios, Isaac! Me alegra ver que estás de una pieza. ¿Estás bien? Sí. Hay cuatro pasos. No, gracias al tembleca este. Uno, dos, tres, cuatro. Paso cuatro. Estará esperando. Joder, Strauss. ¿Estás bien? La cosa empeora. ¿Qué es el paso cuatro? ¿Quién estará esperando? Después de los torrillos, después de la inyección, ¿quién estará esperando? No lo conseguirá. Tenemos que seguir adelante. Hay un transporte industrial arriba. Circula por el mismo radio que el tren urbano. Debería conducirnos al sector gubernamental. Hay que ponerlo en marcha desde el puente. Observando, preguntando. Mire yo, quédate e intenta que se ponga en pie. Después de la inyección, ¿quién estará esperando? Capítulo 9. 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 ¡Suscríbete! 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 El paso 4, ¿cuál será? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.